Viene sobre medio, vino, vino, toque, vino, vino. Cuesta lo hizo. ¡No! Del Siempre Verde Nacional el tocayo Torres. Gustavo aparece como un fantasma. No pide llave para abrir la puerta. Le dejaron un bocate. Este que mete el testazo. Y el grito de gol que llega para el Siempre Verde Nacional. Que se vuelve un cántico. En la tierra de las flores. Nacional está ganando en Bigado 1 por 0. En 19 minutos, lindo gol. Carlos Antonio Vélez en un espor, el canal que todos queremos. Bueno, esto no es ni combinada, ni zona, ni nada. Se le escurrió al hombre marcado con la camiseta número 15, Neider Moreno. Lo anticipa porque es que ni siquiera le está haciendo marca. Y tampoco atisba la pelota. Torres salta y la pone contra... Duelo, barrera, cobro. Gana Nacional 1 por 0. Transmite un espor, el canal que todos creen. Moreno cobrando la levanta, que tengo el barco. Golazo, vino, vino, toque. Golazo, 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 golazo. ¡No! En Bigado, la naranja, exprime todo por la portería. ¡Qué cobro magistral de Neider Moreno! Precisión de golfista. Quieto todo el mundo. Dirían en la barra, en la calle, estatua. Porque esa pelota llevaba magía. En Bigado tiene 1, nació en 1. No, esto está bueno. Carlos Andoni en WinSport, el canal que todos queremos. Es un gol consciente, un golazo consciente. Y digo consciente porque basta mirarlo, ¿no? Cuando va a impulsar, se levanta la cabeza y casi que pone los ojos en el lugar del objetivo. Luego, inclina la cabeza un poco, sin perder. El 99 acaba de cumplir los 19 años. ¡Uy, qué golazo! ¡Vino, vino, vino, toque, vino! ¡Qué golazo, golazo! Verde, verde. Nacional. Gol del verde nacional. Al marco, vino, toque, toque, vino. Se estrena con gol. ¡Gol! ¡Del siempre verde! Una que da Juan Pablo el Indio. Como viene la cruza y saca un remate. Y le da una alegría que estrecha y estremece el corazón verdolaga. Tanto anhelo en la tribuna para que la pelota entre y el público lo grite. Lindo el pase, el manejo. Deciga para que Jalen Palacios le dé esa felicidad de verdolaga a su afición nacional 2. En Bigado tiene 1, Carlos Andonio. En WinSport, el canal que todos queremos. Si le aplicamos la milonga argentina. ¡Juncador destacado! ¿Se puede? ¡Listo! ¡Otra vez para Nacional! ¡El cierre! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vino, vino, vino del verde! ¡Torre repite! ¡Gol! De Gustavo Adolfo, torre del siempre verde. ¡Mire cuál fue el cómplice! ¡Balón que abre un camino! ¡El del centro pase Golhan y el Palacio! ¡Cristalizador devuelve atenciones! ¡Y Nacional es un grito de gol en la tribuna! ¡Festaja el tercero de la noche! ¡Ganándole el clásico! ¡A En Bigado 3x1, Carlos Andonio! Marcador exagerado, demasiado largo. Un castigo muy riguroso, muy severo para En Bigado. Y ¿sabe qué? No tengo gran figura, pero tengo un destacado. Ese muchacho Palacios participó en el gol de...